Música Participamos de una feria de ciencias y tecnología en Cañada Rosquín Nuestro proyecto se llamaba Sana, sana colita de rana y se trataba sobre la estiroide que es una enfermedad actual que se produce más que todo en mujeres adultas y quisimos investigar y saber más sobre el tema y los quisimos exponer al público La experiencia fue muy buena y el jurado nos dijo que habíamos investigado mucho y llegamos a sacar el segundo lugar Es una enfermedad muy complicada Y mucha gente no sabe nada sobre este problema y en los últimos tiempos han aumentado mucho y saber cuáles son las causas que producen este problema para que se... Claro que... Poder informarle a la gente sobre este problema para que se cuide y nosotros también aprendimos para cuando seamos los adultos ya estemos informados para este problema Se debe al agua no potable que en la localidad hay mucho más que todo en los sectores escolares a la contaminación ambiental al sedentarismo que es la poca educación física también hay la contaminación ambiental la mala alimentación Sabiendo lo del agua el agua contaminada queríamos hablar con el presidente comunal para que haga algo para traer agua potable al pueblo Valoramos el trabajo el proyecto de investigación en la feria de ciencias con todo lo que investigaron sobre tiroides una enfermedad que bueno afecta a muchos felirinenses y que sin lugar a dudas ustedes han realizado un trabajo que aportó conocimiento por sobre todas las cosas y a su docente Liliana Balinotti este es el presente para ustedes muchas gracias para que les quede son los destacados 2011 de Magazine sí gracias por la distinción y quiero aclararles que bueno si bien ellos fueron los expositores los que investigaron son todos los alumnos de séptimo todos trabajaron para eso así que muchas gracias por considerarlo ¡Gracias! ¡Gracias!